viviendo la vida loca estamos en directo viviendo la vida loca vida loca loca life Vida loca, muy loca, muy loca, empieza la vida, sí, sí, la vida es muy loca, la vida es profundamente loca, a ver cómo, no sé, a ver, yo qué iba a hacer, ay no, tengo que ponerme otra vez mis skins, ayuda, metelas poniendo mientras yo voy entrando, a ver, habla, habla un poco más. Vale, ahí, vale, no sé si esto es algo alto, vale, creo que estamos bien, quizá me baje un poco más, Ahí, me quedo ahí Vale, ahí me quedo Y tú, vale Estoy aquí Vale, voy poniéndote las skins Mientras yo voy iniciando el juego ¿Qué rayos? ¿Y aquí hay que hacer ¿Qué rayos es una cosa? ¿Aquí hay que hacer ¿Qué rayos es una cosa? Y Tengo un caos con mis Con mis cosas estas Sí, porque algunas Te pones algunas y chocan Con otras, ¿no? Ajá Algo así, ¿no? Chocan Vale, esto está por aquí Esto está bien también ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Estoy, no, estoy buscando Estoy buscando cuáles son Las que necesito poner Vale ¿Y entonces yo qué iba a hacer? ¿Y? ¿Y? Bien, bien ¿Cómo llevas esas skins? ¿Qué necesitas? Y ya casi Ya casi Ya casi Y espera Esto es una skin No Esto sí Esto ya Esto no Esto sí Esto no Esto no Esto no Entonces vamos a ver Esto es una skin ¿Cómo podemos? Yo tengo que ir iniciando el juego Vale, 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 vale Iniciando game ¿Iniciando game? Mola el gaming Obvio Mola mucho el gaming A ver, pero verifico que las skins están bien Solo Esto Ay, no, me equivoqué Botón Espérate Oh no, habría algo que no quería Lo has anulado todo No No, no es eso Le di a abrir campaña En vez de solo fijarme si las skins estaban puestas Ah, vale, vale Ahorita me salgo Vale, yo estoy entrando en el juego Lo he cogido en directo A ver Escape Que me meten en el vídeo Y ya vamos A ver, bueno Por lo menos Confirmo que estas skins ya están puestas Vale Pero son Son dos grupos Sí, por eso Voy a ver las del segundo grupo A ver Ahora sí veo las del otro grupo Aquí Y el personaje No está puesta la de Bill Ni la de Francis Bill ni Francis Vaya, voy a llorar Ni Bill ni Francis Ni Bill ni Francis Un momento, por favor En un instante las tengo Ni Bill ni Francis Dije, ¿verdad? A ver Y no sé dónde están Ayuda En algún lugar En algún lugar En algún lugar oscuro En algún lugar del Gran París Sí, en algún lugar The Great París ¿Cómo lo llevas? Esas búsquedas de skins Esas locas búsquedas de skins Complicado Complicado Ok A mí me siguen cargando Las ampliaciones Y luego esto La de Francis Ya encontré la de Bill Francis Ven a mí Francis Es que tienen nombre Sí Es complicado encontrarlas Ah, yo lo tengo Ah, yo lo tengo Todo en pinche Japonesa Sí, sí Salen con caracteres Raros A ver Parece que me está cargando The Summer Francis A ver A ver Se parece el francismo Ah, lo he encontrado No hayan presiones Y si me voy a mencionar ¿Cómo me confirmar ahorita? The Summer ¿Y qué más mapas? Frigid Lo desmarco Y el otro que teníamos Era el de Boomer Camp Está desmarcado Ya, vale Entonces Marcado Dime cuando estés Para crearlo Yo lo voy creando Porque es como funcionaba ¿Sabes? Creándolo yo Sí Ay, no me puso la de Bill Voy a llorar A ver Bill ¿Dónde está? Qué puta madre What the fuck ¿Dónde estás? Willis ¿A quién estás buscando? A Bill A Bill A Billito Sí, a ver Sí, a dónde se metió El hijo de su puta madre En algún sitio estará O sea Lo había encontrado Y según yo Le había dado al cabrón Bien ¿Lo he encontrado? No No Ya casi, ya casi No te preocupes Sí, así lo hago rápido Tú vas creando Ahorita con uno rápido ¿Qué es esto? Dime que es Bill No Es la norma Es una norma Vale ¿Es este? No Es que tiene nombres raros en japonés A mí el problema es que se me A espera ¿Hasta otra vez cargándome una actualización? Ah, vale A mí el problema es que me chocan unas con otras O sea Me cojo una para Bill Y me Y me fastidia otra de otra Espera Aquí está la de Bill marcada No me la pone Está bugueada Espera La de Bill está bugueada Ah, vale Es que hay algunos que desaparecen A mí me paso con uno A ver Déjame buscar una de Bill rápido Por favor Sé rápido Billito Por favor Bill No debe ser tan difícil Encontrarte una Digo Supongo Billito Bill, Bill, Bill Hijo de tu madre El Billito Encontré una skin de Jin La de Jin La de La de Genshin ¿En serio? ¿Hay skins de Genshin? Sí, ya las metieron Sí, sí Ya las metieron No se aguantaban A ver, a ver, a ver Una de Duncan rompa Eso puede ser interesante Ah, Amber como Bill Encontré Amber Es que no puedo ver Los personajes de Genshin En un juego de disparos No puedo Es que eso está muy bien Es que eso está muy bien A ver Genshin Impact Me has dejado loco con esto A ver Podría jugar a Ganju Podría traer a Ganju En Lefort D2 ¡Wow! Podría traer a Ganju Es gratis Pepe Replaces Luis Ay, hay una Fish Ay, no es que no Me trajo a ver Los personajes de Genshin En esto No puedo No podría Hay una mona Hay una mona Replaces Rochelle Ay, Dios Por favor Estoy buscando algo de Bill Ya, deja de recortarme la vida Una bonita skin para Bill Por favor Amablemente te lo pido ¿Cómo mola, mona? Mona, mola Hostia, no sé qué hacer Tengo serias dudas No lo sé, Pepe Yo estoy Yo sigo buscando Bueno, me habías suscribiendo Y a lo mejor A ver qué pasa Me suscribo a Mona Que sustituye a Rochelle Ahora habrá conflictos Y tendré que elegir Oh, no Está Diluc Qué asco ¿Diluc? ¿Te quieres pegar un putazo? No, Diluc Odio a Diluc ¿Por qué? Porque me ha quitado una chica Ok Diluc me ha quitado una chica No veo Amber, eh Spray Henshin Impact Está Jin Jin Replaces Coach ¿Quién? Jin Jin, ah, sí Jin, sí Pero Honoka Ay, Dios, no Bueno, me suscribo Total Ayuda Solo quiero algo para Bill Ok, creo que encontré algo Ah, mira, también Xiangling Xiangling Ah, no, Xiangling Son bastante similares Suscribirse Ah, que bien Encontré una skin decente Para el carajo Ahí está Has encontrado una de Bill A ver Tengo que encontrarla Amber Deja de ver Si me gustan O sea, hay una VTuber Hay una VTuber Ah, sí Me encantan las VTubers Últimamente Ok, sí Ya encontré la skin Perfecto Yo te espero Vale Pues entonces Espérate que voy creando esto Ahora no es el lío Que he montado No veo Amber A ver ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a mi Wallpaper? Ahí está mi Wallpaper Ahí está mi Wallpaper No veo ni a Amber Ni a... Busca a Amber Genshin Me impacta así directamente Vale Amber y Fischel Busco a Amber y Fischel Un momento Y a ver A lo mejor las puedo poner ¿Qué punto? Mona ¿Hay una de 20? Ah, hay una de 20 No, no es que no podría Me trauma bastante ver Eso En un juego tan realista Bueno Aquí Amber Replaces A ver 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 Bueno Bien Vale Me salgo de aquí Ya iré buscando Bueno Voy a buscar Fischel Un momento Dios mío Al final no jugamos Fischel Ya casi estoy Fischel La C primero No La C S-C-H Fischel Bueno No encontro Fischel Venga Vámonos de aquí ¿Cómo te fue? ¿Hiciste tu equipo de Genshinmen? ¿Por qué? A ver Sí Ahí va Me he salido de aquí Voy, voy ¿Aló? Dice Popcorn Ah, hola Popcorn Estamos aquí entretenidos Hola Sí, ¿cómo? Va a haber conflicto ¿Seguro? Hay conflicto Con todas las últimas De Genshin Impact Entonces De momento No las activo Uff Sí, todas Creo es que Entran en conflicto Con Lara Croft Rachel O sea, en vez de Lara Croft Podría tener a Mona Si quito a Rachel Tendría a... Es que no sé No sé Si quito a Nier Autómata Tendría a... No, aquí no tendría otra Nier Autómata Uff, es que no sé A ver Es Tricless Nier Autómata 2 Dios, qué lío Esto es muy lío Muy lío Sí Bueno, ya tendría otro Genshin Impact Si quito Tendría que quitar a Nick Vaya lío estoy haciendo Voy, voy Dios, voy, voy Sí, no te preocupes Estoy viendo cómo salen Mis skins Entran al juego ¿Por qué habrás dicho Lo de Genshin Impact? ¿Qué? ¿Por qué habrás dicho Lo de Genshin Impact? Perfecto Porque se cruzó en mi camino Ay, sí Hemos tenido skin para mí Vale, entonces Aquí A ver qué ocurre Si quito No, no me sale Amber Ni Shanglin Creo que ahora No tengo conflictos Pero no sé qué personajes Me van a salir Esto va a ser un lío Vale, hecho Hecho O voy haciéndola esta Sí, voy Yo me pregunto ¿Por qué estás poniendo skins? Dice PopCon ¿Y por qué no? PopCon Mola mucho más Claro Crear una sala de juego Campaña Campaña de ampliación No sé qué voy a liar Seleccionar Dificultad Súper difícil Tal tipo de servidor Crear sala de partida Ya Seleccionar personaje Nick Entrar Rochelle Ah, es buena Coach Y Alice Interesante Interesante Voy a jugar con MoneyGin Que no las tengo Qué bueno que no tengo Tus skins Porque sí me traumaría No sé si cogerme a Alice Yo tengo skins de VTubers Entonces ¿Ah, sí? Sí Mejor en ver a la basura Dice PopCon Cómo odia Lo que yo amo Súper difícil, claro Vale, Alice Entonces Ahora tengo una duda ¿Me cojo a Alice? ¿Me cojo a Mona? ¿O me cojo a Coach? ¿Me voy a coger a Alice? Mona ¿Mona? Voy a coger a Alice Para ver a las otras dos Empezar la partida A ver si hay suerte Ok Dale Pepe Vamos Dale Pepe Vamos Vamos Skin de VTubers A ver Dice PopCon Sí Ahorita te las paso Por algún lado No sé Pero tengo esquinas de VTubers Así que me Busque la favorita Vale De momento me da el problema Del servidor Algo típico y conocido Es que el problema De mis skins de VTubers Es que la mayoría Son de VTubers japoneses Y no tengo ni idea De esos nombres Pero solo sé Que son VTubers Pero eso es lo que te has puesto Sí Debería buscar de VTubers Que sí conozco Pero es que tienen skins Muy bonitas Así que Me vale madre Tan 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 Pues a mí Por ahora sí me está cargando No tan rápido Pero me está cargando Está Sí Está En lo bajo que pone You miss summer Me está llegando ya La segunda M Eh sí Yo ya estoy en la R De cargando En la N En la D En la O Wow Velocidad máxima No Yo no tengo Tanta velocidad Yo seguro Sí me los sé A ver Dice Popcon Espérame No puedo entrar Ahorita en mi Steam Ahorita le entro a mi Steam Ahorita te cuento Espérame A ver estoy Llegando a la segunda M Ay ojalá tengamos suerte Y podamos entrar Ok a ver Eh hay una que tiene como La pantalla de carga Mola mucho Que hay una marinera Manda Pepe Que hay una que está Que mola Me gusta la pantalla de carga Ah sí That's summer Summer A ver a ver Me está llegando la E De summer Yo llevo Años en la O Años en la O Al final Bueno vamos a ver Ajá Yo que sé ¿No tenéis un Discord O algo así? Discord Sí tengo un Discord Yo ya me encargo Me ha entrado Me ha entrado Uy aplaudimos todos juntos Yay Qué divertido Uy no sé qué pasa A ver ha entrado Qué bonito parece este mapa Uy qué guapo Qué hermoso Qué divino Me encanta el mar Hay un Discord Del grupo Popcorn Lo tendría que Tengo que mirar No a ver si lo No a ver si le paso Luego el enlace Qué bonita la playa Macho Espérate Como me gusta este mapa Creo que ahora me apriento De haber puesto a Gin y a Mona ¿Por qué? Está como mola este mapa Me gusta Los bombes están activos Nos están atacando Mientras estamos inactivos Nos están atacando Mientras estamos inactivos Pero espera Estamos en el vídeo Ahora ¿Qué cabrón? Espérate Nos están atacando Mientras estaba cargando Socorro Rochelle ha matado No pero espérate Es que está bugueado ¿Qué cosa está bugueado? A ver mona ¿No está como mola mona? Ah Con la gorra Vete para que atrás A que atrás Están las armas Si ya nos están atacando Ah hostias Espérate Sí por eso también Que la pantalla de Kera Nos atacan Nos estamos aquí Se me ha bugueado Se me ha bugueado ¿Cómo que se te ha bugueado? Se me laguea Se me laguea ¿Qué te pasas? Eso no Eso no me ayuda Por cierto Si no pusiste Ah no Si es tan fácil No me gusta Gin Mona Mona está genial Espera Espera Espérame Uf Me está dando bastante lag El tema A ver Pero me voy a coger ¿Cómo se coge el boteque de cola? Vale No era con la F Espera Que me voy a aplicar cura Me cojo Pero apurante Apurante Que no tengo tiempo Pepe Si no Si no estamos en No sé Espera Que no me entero ¿Dónde más armas? Ya se acabaron Múmenes Aquí hay una Joder Me estoy equivocando Venga Tengo una metralleta ¿Esto vámonos? Vale La Gin no me gusta Pero la Mona Mola muchísimo Uy que pequeñita Que pequeñita Que bajita Me mola ¿Dónde estás? Perdona Estaba distraído Viendo a Hello Hunter Oh Dios Ha saltado por los aires Vamos La que no me gusta Es Gin Se ha salido muy cabezona La han hecho muy cabezona Yo no quiero enterar Nices skins No es por aquí No es por la Creo que es por el otro lado Si es por el otro lado Porque por lo menos Vienen Vienen un montón Creo que es por aquí Oye me gusta este mapa Mira ahí Muy bonito ¿En serio? Le he metido no se cuantas balas Y sigue vivo Es que de lejos La metralladora No hace tanto daño Ya What the fuck Wow Hello A ver si me salgo más por aquí Play music To call any survivors In the city Play music To call survivors Ok I'm gonna do that A ver Listo La munición se coge Con la E o con la F Hostia Espero que no ¡No! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¡Dónde está! Empújame Puedes Puedes empujarme a mí Y salvarme también No sé si te lo he sentido Empujarte Con la Botón derecho Con botón derecho Sí, sí Empujar El botón de empujar No sabía eso Sí, sí No sabía eso Si me empujas Me quites la lengua Esas que lo sé Igual también Si me empujas Cuando me agarro un Yoki O un Hunter Funciona con cualquiera Vale No sabía eso Me empujará un Muere bicho No viene nadie más Tendremos que seguir para adelante Me imagino Cómo mola Mona Es genial Quiero a Mona De hecho Quiero más a Mona Que a Ganyu Creo que quiero más a Mona Que a Ganyu Ah Ahora cambias No, no, no chingas Pepe, no chingas ¿Qué se pone acá con esto? ¿Disparar? No sé Es que los zombies Vienen del otro lado De todas maneras Por aquí no podemos avanzar Sí Habrá que avanzar Por aquí no, no podemos Sí No, ya lo había revisado Vale, pues entonces Habrá que ir por detrás Habrá que No, no sé Uf No será destruirse con la metralladora Entonces habrá que ir para el otro lado Habrá que destruir algo No, por aquí tampoco se puede Tienes razón Hay unas latas tiradas en el suelo No, que el gachapón era una mierda No, lo que tengo es que acostumbrarme A que el gachapón es una mierda Claro, puede no tocarte El problema es que Claro, como había tenido tanta suerte con Fischer Luego como lo pompizo tiradas así Y le salió tan bien Pues pensé que era más fácil Y puede que no O sea, pues tenemos la suerte y ya está Sí, depende de tener suerte O sea, yo Con mi gachapón ha sido bastante random Porque la verdad Cuando me salió la terrorista Ni siquiera sabía que era un pinche gachapón Te lo juro Entonces, ¿qué rayos? ¿Qué mierda qué? Cuando me salió la terrorista No sabía que Que era un gachapón Y luego no tiene nada de gachapón Porque pues no sabía Ya cuando me enteré Fue cuando salió Albedo Y fue como a la madre Y ya me salió la jugada Maestra Sí, sí Te salió genial Vamos, te salió súper bien No, pero te juro que ya no sabía Qué era el gachapón Estamos aquí esperando Que nos queden más oleadas A que venga un superviviente O No, no tengo ni idea Que estamos esperando La verdad Yo tampoco Joder, la ametralladora esta Nunca Nunca cubre Hacia donde tiene que ir Hostia, no puedo soltarme ¿Cómo me suelto de la ametralladora? Socorro Ah, vale Así No, con un botón Vamos a volver atrás Supongo Pero de todas formas Aquí si hay algo Para una ametralladora Aquí no hay que activar La radio ni nada tampoco No, ya intenté disparar algo ¿Me acompaña alguien? Para ver Sí Sí ¿Dónde estás? Albedo, ya te veo Ah, nos acaba de dejar el helicóptero Hay que matar al tank Ah, nada más había que esperar oleadas Ah, ok Nada más que se me hicieron muy Ajá Solo había que hacer eso El tank Hostia, vaya, vaya, Pedrolo Uff Se lo comió la roche No, me he escapado de la piedra Porque me he acordado del lobo De ayer Cuando se te echaba el lobo encima en Henshin Y la ha esquivado de puta madre Uy, Rosel está hecha polvito Sí A ver Acabo de ver que nuestro señor helicóptero Acaba de dejar el lugar Así que ahora podremos avanzar por aquí No Rosel me encanta Koch, ¿no? Koch la tengo que... Habrá que volver Habrá que volver Sí, habrá que volver Vamos Porque ya, no sé Cuando volví Se apareció el tanque Sí, vamos a volver Ajá Ojo, yo tengo Una cazuela Queden muertos Aquí Ah, sí Hay que volver Creo 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 que habrá que ir por aquí ¿No? Tal vez Tal vez Y al hospital No importa Y vamos Por acá Sí, hay que Creo que volver A donde El helicóptero ya se fue Aquí es donde estaba el helicóptero Está tapado Aquí parece que está tapado todo Habrá que volver Por este lado Por acá Hacia el Hacia el Hacia el faro Aquí hay un desfibrilador Joder, se puede ir por la playa, ¿eh? Ah, bueno Pues vamos, vamos Go to the lighthouse Justo Yo también la había acabado de leer Go to the lighthouse Oh, Dios mío Este charger me asustó Oh, Dios mío ¿Cómo se hago de aquí? Oye, me guste por la playita Sí, sí Muy bonito Me trae recuerdos Ah, qué belleza Ah, míralo Traeéndome recuerdos Cosa Hostia Me veo Me veo caminar Como mola Antes de disparar ¿Dónde hay un boomer? Ay, caray Quita, bicho Vámonos Me encanta mona, macho Mona se va a quedar, ¿eh? Ahorita quiero ver a tu mona Esperamos que No puedo abrir el Directo Sí, en un momento dado Vamos Lighthouse ¿Tenemos que subir por la roca? No El lighthouse está brillando Además, el lighthouse Sí, normalmente las Lighthouse brillan ¿Le vas a dar a la witch? Última ¿Qué? ¡Ah, imbécil! ¡Imbécil! ¡Mierda! ¿Se nos diste cuenta Que era una witch? Me di cuenta Un segundo después de disparar Un milisegundo ¡Imbécil! Vámonos Tenemos más cuidado La próxima ¿Cómo vamos a la lighthouse? Me he quedado sin botiquín Me dan ganas de volver atrás A por el botiquín No, vámonos Muévete Mueve el culo Vamos Habrá que subir por las rocas Es que a ver Fuimos por la playa Y parece ser que tenemos que estar arriba En la acera No abajo Vamos a ir por acaso Como si parece ser que tenemos que estar arriba No sé Ah, no, mira Aquí hay escalera Vamos Hay una witch Hay una witch Hay una speaker No, no puedes por ahí No hay más armas Podría haber más armas Es que ya te las pasas Estaban atrás Listo, vamos Hay que subir estas escaleras ¿Ocurre algo si nos caemos al agua? Me está gustando mucho este mapa Te mueres Ah, te mueres Te mueres Joder, lo que hay aquí Morir perros Ah, tengo una cazuela Morir perros La cazuela Un botiquín Qué bonito Ven para acá Ay Esto también me lo yo No Joder, me lo has quitado de la mano Hay otro ahí Otro Quiero aspirinas A ver si puedo cambiar de arma Y si no, pues nada Esto creí que era Cuidado Hay que ir To the lighthouse Hay un par de bichos ahí Hay un par de bichos ahí Hay que ir por el puente, creo Eh No exactamente Este puente Porque está sacado Mira, mira Se ha quedado en el aire Sí, sí, está Se ha quedado en el aire El cabrón Está agobiado Está agobiado Mi buen amigo Yo qué iba a hacer Dios, qué haces con una sartén Vas a freír un huevo Hace un rato dije que tenía una cazuela Cazuela no es lo mismo que sartén Sí Bueno, aquí cazuela es un poco más cacharro Ah, bueno Qué bueno A ver, creo que es por aquí No, no puedo romper esto Ah, no, hay que bajar por este lado No bajar como yo lo hice Que sepan eso A ver Ay, socorro, socorro Tengo miedo No bajes No bajes, no bajes, no bajes No bajó No, a ver ¿Por dónde hay que ir? ¿Por qué no puede ser por el puente? ¿Por el puente no se puede ser? Es raro No se puede, por el puente Hay que entrar a la casa, tal vez Eh Vino a la orden Uh, cuidado Baja Dice Popcorn Bajamos, sí Pero si bajo no hay lugar por donde salir, ¿sabes? Claro, Popcorn A ver, ¿será hacer esto? Vente, 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 vente Yo creo No, por aquí no se puede Por aquí tampoco No, no se puede No puedo saltar Intenta evitar en la ciudad No, eso no es No, a ver, espérate Es que si bajo Si intento bajar por donde se supone que dice Popcorn Me impide bajar Sí, me impide bajar Hay una lancha ahí Pueden pasar por el puente los demás zombies Pero nosotros no ¿Será que podemos pasar por el puente? Yo estoy volviendo me loca Salta, salta Dice Popcorn Hay que ir al lighthouse Déjame que vaya a ver Pero pasar por el puente ¿Sabes lo que creo? Que hay que bajar el puente de alguna manera Sí, ¿cómo haremos eso? Puede que haya que activar algo Voy a investigar por aquí Hay municiones, qué genial Oh, no Press the button to lower the door beach Ha salido aquí Se ha activado algo aquí Al entrar yo Press the button to lower the ¿Estás dentro de la casa? Sí, estoy dentro Estoy dentro Ha alertado a la horda Vale, has activado algo Ahora se bajará el puente, ¿no? Eh, creo que sí Activa algo, ciertamente Abrí una puerta Eso cuenta ¿Cómo activa? Me he quedado su munición Sí, sí, sí Hay una munición aquí Aquí hay munición ¿Dónde? No la veo De este lado ¿Dónde estoy yo? Ah, shit No, estoy afuera Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Y aquí hay munición Vale, vista Sí, ya está bajando el puente Ciertamente era entrar a este lugar Como mola, qué playero Me gusta Obvio Ok, déjame Tomo munición Y vamos por el puente Vamos Por el puente Dicen por ahí ¡Wii! Salta, salta Joint, 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 joint Salve mal de vida El boomer Muerto Estoy viendo el paisaje un poco Cómo mola, mona Mola, mola, eh Está bien hecha A ver, Jin Que la vea mejor A ver, déjame ver tu directo Nada más protégeme ¿Quieres? Porque Ahí está Déjalo Sí, mira Te enfoco Te enfoco a Pon la mona Pon la mona Ya la vi Ya la vi Ay, ambos se me hacen Está muy bien, mira La recorro La recorro Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Mira, mira Que la estoy recorriendo Para que la veas por todos los lados No me convence La prefiero en Genshin Hombre, ya Claro Claro que en Genshin Además los movimientos Serán mejor y todo Pero Pero mola, ¿no? Ay, Dios What the fuck Algo me está atacando Hay una smoker por aquí Ay, no sé Mola, ¿no? Sí, está chula Nada más que no No la querría en mí No la querría en mi juego Del Leopard A la que no quiero llegar Es a Genshin Genshin no me gusta Ha salido cabezona No me gusta Normalmente no debería gustarte No, mola más chichín Dice Sí, sí What the fuck No me son el bonito Tengo prácticas Amigo Vamos, de acá Estamos en el lighthouse Espera que haya algo Interesante Esto que es Vale, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no A ver si hay más armas Por ahí Más que nada Por cambiar Sí Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ¿dónde está? Uy ¿Te ha ayudado ya? Sí A ver, esta puerta Qué me mola No va a esto Para tomarse un refresco Quiero más armas Aquí hay munición Munición por un tubo Pero armas No veo más Un botiquín aquí tirado en el suelo Me viene de perlas Voy Aquí estoy Acabo de hacer una jugada maestra Tipo Pepe Bueno Normalmente Se sentí Ahora cuando Pase esto Te la cuento Resulta que veo Eso brillando ¿Lo ves? Que es como una Joder Veo eso brillando Y me da por dispararlo No sé por qué Y justo Cuando disparo Veo que a la izquierda Había un El que me ha lanzado La La puta O sea Es el punto ¿Dónde estaba lo de salud? ¿Dónde estaba? Ya vámonos Ya estamos a punto De estar en el refugio Están literalmente Frente a nosotros ¿Dónde está? Ay la madre Que paño está Va coja, Rosel O sea, Mona O sea We're here Refresco en el apocalipsis Claro Dice Popcorn Hombre, claro Popcorn Anda, mira Refugio Qué guay Voy a dar la vuelta Por aquí A ver si me encuentro Algo Ok, te dejo fuera No, no, no Uf, 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 uf Un bicho Voy a entrar Voy a entrar Uf, no, no No Qué bien monstruo A ver Con cuidadito Porque toséis No hay peligro Me voy a tomar un refresquito Ahora vengo No Open the No Open the door Tengo miedo Open the door Open the door Tengo miedo Refresco en el apocalipsis Claro que sí Popcorn ¿Quién es uno? Obvio Te lo invitamos Que es gratis Literalmente Refrescarse es lo mejor Lo típico Lo típico Que te echan un refresco A la cara Popcorn El último refresco Del apocalipsis Y te lo echan A la cara Popcorn ¿Quieres disfrutar Del último refresco? Toma Pa' tu cara Trista historia Oye Pepe Oye Pepe Jugamos Jugamos Esta siguiente parte Y ya Vamos al bien ¿No? Porque es rever Son Cinco partes Digo Son seis partes Vale Vale Y entonces ahorita estamos en la segunda Terminamos esta El siguiente directo Hacemos otras dos Y el siguiente Otras dos Y ya la acabamos El tres Ah vale Porque son seis ¿No? Vale Perfecto Sí Me gusta la idea Muy bien Perfecto Entonces vamos a terminar esto Déjame agarrar robotiquín No hay munición No hay munición Ok Vamos Vamos Join Genial Guau Cuanta gente Hay aquí Ahora mismo Hostia Esto es muy Sí De repente Si hay nada Hay gente ¿No? Sí Y además Nadie les ha invitado Oye Espera un momento Pepe está bastante tonto ¿Qué? No hay nada Que coger en el refugio No Solo había botiquines Bueno pues Pues por lo menos Me apreco un botiquín No Pepe no gastes Botiquín No chingues No pero si hay uno aquí Hostia Han entrado un montón aquí ¿Ves? Por curarte No por curarte Nadie ha invitado a estos pendejos ¿Cuándo los invitan? Vámonos Vámonos Ahí te veo Ahí estás Uy ese ya ha saltado al agua No ha ido a matarnos Ha ido a bañarse Un zombie Bañándose Bañándose Un zombie What the fuck Billy's the boom El mío Me gusta este mapa Pues podemos hacer esto que tú dices Coge mapas largos Y vamos haciéndolos en partes Me parece perfecto ¿Pero por dónde me hago aquí? Salvo que un día queramos Tirarnos Tres horas No sé por dónde estás Pepe Estoy tratando de ver Atacándome Atacándome Atacando O sea me están violando Vamos Ah bueno Hoy Hoy me estoy llevando bastantes violaciones Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Ya descubrí Creo que ya descubrí Por dónde es Si es gratis Si es gratis Claro Dice Popcorn Si es gratis Es gratis Lo siento Estabas Estabas justo delante De un Estaba jugando Con el zombie Estaba Ya mega Dice Pepe Porque ahora el puente Se ha bajado Ching en su madre ¿Quién bajó el puente? Yo no ¿Que quién bajó el puente? Pero puente se ha Ah si Es para que no volvamos Cuidado que este bicho No me gusta Salta demasiado Y no lo veo Con la oscuridad Uff Oh no No Estoy fatal Pues no te pongas No paran de salir jefes Aquí Me tengo que curar Ah no me van a curar Jhin es healer ¿Por qué no me cura? Si me está curando Jhin ¿Por qué la irrespetaste? Diciendo que está fea Y cabezona No a Jhin la voy a quitar Si voy a dejar a Mona Que me gusta Estás jugando un juego Que yo jugaba hace mucho Dice yo yo mega Si si claro yo mega Claro Si digo Creo que la furia Es la mayoría De infancias Es de lo poco Que habían los cibers ¿No? Ajá Funtan Minecraft Funtan Minecraft Ciberworld Joder Se me están atacando Todos Hay mucho juego ¿Por dónde? ¿En serio? ¿Por dónde hay que ir? ¿Y qué tripanza te ha roto yo mega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado Ya ¿Por qué? Y ya espérate Que te ataca otro ¿Qué tan difícil fue? A ver gente ¿Por dónde tenemos que ir? A ver investigaremos Hay que coger una lupa Yo creo Ah no creo no Por aquí no se puede Por aquí tampoco Vamos a recorrer esto rápido Rochelle ha protegido A los bombos Muy bien Rochelle Así me gusta Aquí hay un muro Que no hay nada Yo creo que habrá que activar Otra cosa Que como está Oscurillo No es porque Está oscuro Es porque no tengo Ni idea No hay un muro No hay un muro Beer Parece ser que tenemos que ir Hacia nuestra derecha Pero no sé exactamente Por dónde Aquí hay cervezas No sé ¿Ves munición por ahí? Aquí está lo que yo buscaba antes Claro Perfecto ¡Ay la madre! ¡No! ¡Qué! ¡Mierda! Está en la esquina ¡Qué cabrón! Hay un chagos todavía Bueno eso indica que vais por ahí ¿Por qué te curas? ¿Te acabas? Me acabo sí Te acabas de robar Pepe deja de curarte cuando tienes buena vida Por favor hazme ese favor Tenía 40 Ah es por aquí No vames No vi la puta No vi la puta esta ¿Sabes qué? Sigo con las esquinas de navidad Con los jefes Sí No lo sé Dice Norby Norby nos saluda Con alegría Enfusiasmo A ilusión ¡Hi Norby! ¡Hi Hitler! ¡Muere perro o bicho! ¡Hitler! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta matar en este juego! ¡Y yo! ¡Matar a los chagos! ¡Ay el muro! ¡No no 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 no! ¡Ah! ¿Es en serio? Alguien me acaba Jefe, jefe al bindo Un hunter Hay un jockey Están subiendo por ahí ¡Uy mira hay una! ¡Ay no! Creo que era una witch Creo que hay que bajar aquí abajo Hay que bajar aquí abajo Si normalmente ¡Aquí hay armas! ¡Aquí hay armas! ¿Ahora? ¿Dónde? 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 Espera me he puesto nervioso ¿Dónde amas? ¡Uy una metralla! Está interesante ¿Y dónde más? Vale Bueno Bien No tiene mucha historia Una granada ¿Quién coño me ha disparado? Ha dicho ¿Quién coño? Rochelle lo sea muerto ¡Aquí hay munición! Yo maté a witch Witch muerta ¿No lo maté? ¡Disculpa! No jodas Disculpa ¿Me fallaron los tiros de escopeta o me estoy volviendo loco? Oh no Me he cogido una francotiradora No ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Yo estoy hablando de que ¿Cómo mierda? Me fallaron esos tiros de escopeta Si le lancé exactamente dos Estoy muy segura que fueron dos tiros de escopeta ¿Y esto por qué no me terminé de curar? ¿No hay más armas? Porque es que me he equivocado No quiero la francotiradora Voy a recoger Metralleta Metralleta Vale Estoy muy segura que le metí dos tiros a esa witch Creo que sé por dónde hay que ir ¿Qué? Creo que sé por dónde hay que ir ¿Crees? Sí Hay un barco Pero aquí hay una rampita para subir Bueno, nos vemos En dos meses Te vas baneado Dice Popcorn ¿Qué? ¿Por qué? ¿Baneado por qué? ¿Por qué? Sí ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por las skins? Cuidado, cuidado Creo que se acuerda que está el refugio Son jefe, ¿no? Hay demasiado fe jefe aquí Creo que sé dónde está el refugio ¿Crees que sabes dónde está el refugio? ¡Ayuda! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Te sigue o qué? No te pago por aquí ¿No te pago por aquí? A ver, espera Que es que el sitio por aquí ¿Te ayudan? Es por aquí, Pepe Había una señal que te indicaba Que el refugio estaba acá ¿No sabes la burrada que has dicho? Dice Popcorn ¿Burrada? ¿Qué burrada he dicho? A ver, Pepe Siempre hice burradas Pero ¿de cuál burrada hablamos? ¡Uf! ¿Qué burrada he dicho yo? Que yo sepa Pepe, ¿es por acá? Pepe, ¿es por acá? ¿Es por arriba? Voy, voy Es que estaba investigando ¿Qué burrada he dicho, Popcorn? No, no me he enterado Soy un inconsciente, Popcorn ¿También no te has dado cuenta Que soy un inconsciente? ¿Dónde está Rochelle? Me acaban No, no, no Allí está Rochelle Dios mío Rochelle, o sea, Mona ¿Eso es la puerta del refugio? Sí Oh, una motosierra No, sí, me aseguré de matar a ese witch Hostia, espérate Que hay un bicho raro Search the key to the building ¿Estás mierda de mí? Search the key to the building Tenemos que encontrar una llave Encontrar una llave, vale Yo que ver Search the key to the building This store is locked Vale Sí, por eso dice Search the key to the building Hostias Quiero Creo que va a estar por aquí Aquí hay una puerta Tal vez arriba No sé, ayuda Por aquí Aquí hay una pistola Aquí no hay una cama Aquí hay botiquines ¿Necesitas botiquín? Sí, voy Vente aquí, vente aquí Vente aquí Sí, voy Espera Ahí estás en la otra habitación El Heil Hitler Eso Dice Popcorn Ah, tío Eso no es nada ¿Ves? Como dice Norby Eso no es nada, tío No es nada comparado Que No banearan a un streamer Que maltrataba a sus datos Por Claro Eso sí que es peor Joder Te has llevado los dos Uno para curarte Y otro para Otro puesto Sí, vamos Los primeros Doble pack Arriba los nazis Dicen, Arby ¡Ay, Hitler! ¡Cuidado! Ay, creo que encontré la llave A ver, no, espera Déjale, habrá un dato Ahorita te sigo ¿Has encontrado la llave? ¿Sí? Yo estoy por la casa Por arriba Eh, Bobby ¿Qué pasó? ¿Estás donde? Por arriba Por la casa Ah Search the kids in the building Creo que he oído un maullidito In the building Sí, está Está llorando Otra vez Search Está arriba ¿Cómo subimos? Dios, cómo ¿Cómo subimos hasta arriba? Tenemos que subir hasta arriba No veo nada Search the kids in the building Es que arriba está lo que tenemos que encontrar Vale, yo estoy subiendo Hostia, ¿qué pasa? Hay un bicho ¿Qué? Sí, hay un bicho No veo nada con el humo de la... Estás medio solo Espérate Espérate Es que estoy con la... ¿Cómo se llama? Con la... Pequenas botiquines ¿Cómo se llama? Con la motosierra Estoy con la motosierra Que echa humo y no veo A ver, voy a subir Estas escaleras Probablemente haya que subir Arriba del todo ¡Uf! Lo que viene por aquí Veo que te vales por ti mismo No sé Con una motosierra Le falta poco Para la felicidad total ¿Sí? I find the key Viene un tanque ¡Ah! La madre Voy, voy Hostia Nos tienen una habitación, Pepe Fue bonito conocerte Fue bonito conocerte Mientras se pudo Es que estoy haciendo una tontería Fue bonito conocerte Mientras se pudo, Pepe Ah, no No, 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 no Morí yo Tú moriste Espera Uf, creí que moría Cúrame, cúrame Ahorita, espérate Tengo que matar a alguien Y crear un zombi Luego yo también me tengo que curar He hecho una pequeña tontería Se me ha ocurrido Y creo Veo que no se puede Se me ha ocurrido Matar con la motosierra Al... Sí se puede matar con la motosierra La cosa es que lo hago Al tío, seguro Sí, al taxi Claro Hay unas... Hay botiquines aquí abajo Sí, los he encontrado ¿Tienes la llave? Sí, tengo una llave No me escuchaste Hay botiquines aquí abajo Escuché, pero no estaba seguro Yo he encontrado un botiquín Yo voy bien puesto de botiquín Joder, qué escándalo Arma la... La motosierra Suena como una moto A ver, gato Deja de intentar A mejorar las cosas A ver si lo trabájate Ya tengo la llave Vámonos, aquí Quiero hacer marcas en la pared Con la motosierra Pero no puedo ¡Vámonos! A ver, vámonos Ahora hay que bajar, ¿no? Hay que bajar El refugio, el refugio ya está aquí Bajar, ¿no? Sí ¿Pero cómo bajamos del todo? Hay un jockey Hay un jockey, hay un jockey, hay un jockey No sé cómo bajar Search the key on this body Por aquí, por aquí Eh, maybe on the body It's the key for the safe house Estoy en la calle, estoy en la calle Eh, me dice ya vamos al refugio Sí Al refugio Vale, he visto la puerta ¿La puedes abrir? Sí Vale Search the key on the building On the building Yo ya la encontré ¿Por qué sale eso? No lo sé Cucú Cucú No A ver, me cojo este arma Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar No voy a entrar hasta la granada, total ¿Qué? Vienen Es de puta Ábreme, ábreme Tengo miedo Ábreme Tengo miedo Tengo miedo Ábreme Ábreme Un bicho Un bicho Un bicho Me violan Me meto dentro Ya me dejo de tonterías No nos cogerán Gatito, gatito Bonito Tengo yo Tengo yo ¡Yay! Ah, la pulga, ¿no? Tres Búnker Aquí paramos Ya llegamos, de hecho Esta era la última Vale Perfecto Ahorita nos desconectamos Y ya vamos a la tercera parte Sí La próxima vez vamos a la tercera parte Perfecto Bueno, un mapa que mola Un mapa chulo Ah, espera Voy a desactivar a Koach Un momento rápido Y ya está ¿Mande? Sí Tengo que desactivar a Bueno, me voy saliendo del juego, ¿eh? Vale Ah, pero espera Ha salido de aquí Es que a mí me está todavía con las estadísticas Ah, esa cosa Sí, bueno Soy Flash Ah, vale Soy Flash ¿Qué va a ser yo? Me está como cargando Me está como cargando Me está prender mi Genshin Me está cargando todavía Tarda años Vaya robo Dice Norby En el Overwatch me está gustando usar a Sombra Sombra bien movida Es muy puñetera Yo es que no consigo Te ha salido, ¿no? Me estoy en una escalera aquí Vale Salir al menú Podremos empezar la siguiente vez desde la 3, ¿no? Sí Vale Me voy un momento a presiones antes de salir ¿Dónde? Estaba Neo por ahí Vale Jen la quito Espera a ver ¿Cuál era el que estorbaba con Jen? Creo que era Rachel No Rachel choca con Con Jen Con Jen Vale, pues quito a Jen Creo que así sí que estaría ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí Hace rato metí un nuevo tráiler Para la nueva actualización de Genshin Y me emocioné ¿Por? Porque me presentaron que van a sacar el nuevo personaje Vamos Xiao Y nos contaron un poco más de la historia de que Xiao Y bueno, al ratito te explico bien de qué va Xiao Vale Tengo aquí un lío Vale Esta se me ganchó Vale, perfecto Yo ya me voy de aquí Venga va A ver, he hecho Voy a abandonar partida Aceptar Eso de pasar sin que te vea Me moló mucho Dice Norbi Que le gustó usar a Sombra Dice Oye, está chido Sombra es la leche Yo es que no No, es de los que más me cuesta manejar Sí, sí, ya sabes usar Es genial Me hago un lío con los hackeos y todo esto Lo que está bien es para escapar O sea, metes la baliza Pones la baliza en una fuente de salud Y cuando te veas complicado Le das a la baliza y pipí Y no te matan Y si es que Ahorita vengo a esperar De que me aprenda esta cosa Vale Espérate Yo qué iba a hacer ¿Se me queda esta mierda aquí? No, no, no puede ser La pulga casi me hace carne ¿En serio? Sí, es que ahorita me levanté No es para prender la Playstation Y la cabrona se puso en mi camino Cuando iba de vuelta a la silla Wow Ay, mierda Se me ha bloqueado esto Espero que no me jodan Henshin Vale Entonces Nos vamos a Henshin, ¿no? Chupi Vale Pues nada, gente Nos vemos Cuestión de un minuto Check